Y todavía no llegamos ni al iPhone 15 y ya tenemos rumores del iPhone 16, o sea, el que viene el próximo año. Y esto sucede todos los años y todos los años veo a gente enojada en los comentarios de pero todavía ni siquiera sale el 15. Ya sé, o sea, ya sé, ya lo viví muchas veces, pero son rumores interesantes y hay mucho de qué platicar aquí porque puede ser la primera vez en cuatro años que aumenta el tamaño de los iPhones, que esto es algo interesante. ¿Esto dónde se filtró? ¿Es el otro, el que filtra un chorro? No, este güey, te voy a platicar, yo que soy el experto acá de los rumores. Ross Young se llama. Ross Young tiene una empresa de pantallas y se dedica a dar información a empresas de manufactura de pantallas en China. Entonces el güey sabe todo lo que hay por saber y de saber de pantallas. Y el güey se entera de componentes que están probando empresas, pero nada más la pantalla. O sea, este güey ha filtrado muchas cosas. No sabe nada de software ni de lo que viene, pero en tamaños de pantallas. Este vato le ha atinado a muchos iPhones en el pasado, a Max en el pasado, al iPad cuando creció el tamaño también. Entonces este vato que tiene mucho historial de atinarle a los tamaños de pantallas subió unos modelos CAD y dijo que Apple está probando, eso es importante esa palabra, o sea que no es final, que están probando, porque todavía falta un año y medio para verlos, el iPhone 16 Ultra que supuestamente se va a llamar. Entonces el 16 Pro y Pro Max que va a ser el Ultra van a crecer de 6.7 a 6.9 la versión grandota y la versión chica de 6.2 a 6.3, de 6.1 a 6.3. O sea, básicamente .2 pulgadas cada teléfono va a hacerse un poquito más grande. Y como se ve aquí en el render en pantalla, más que nada es altura, porque acá abajo, bueno no, no está la fotografía, pero crece como un par de milímetros en lo ancho, pero en lo alto sí crece bastantito más. Entonces es nada más, parece que el teléfono nada más está más alto como se ve así en pantalla. Y yo no sé por qué están haciendo esto si a mí ya se me hace muy grande el 15 Pro Max. O sea, cada más grande de las pantallas, a mí se me hace de que, güey, ¿qué está pasando? O sea, yo no sé si estamos listos o si va a haber un punto donde ya estén muy grandes. Yo este año consideré quedarme el 14 Pro normal, no el Pro Max, porque ya como que me pesa mucho, me da un poco de flojera andar cargando el ladrillo este, el Pro Max. Pero no sé, güey, ¿qué opinas tú? ¿Te gustan los teléfonos grandes? Sí, o sea, ¿a quién no le gusta tener el teléfono más grande? Pero creo que se han dado cuenta, o sea, esta es mi teoría aquí, Guajera, que se han dado cuenta que si tienes varios modelos, o sea, se están empezando a diversificar más y más los modelos, ¿verdad? Pro Max y todo eso, y les está funcionando. Eso es lo que yo creo. Entonces, pues, si sí sale un Ultra, hay un mercado, entonces, para gente que quiera tener el más grande, compensar quizás, dirán unos. A mí sí me gusta, este, porque ya casi es, tu celular, bueno, tú tienes iPad, ¿verdad? O sea, tú estás tirado en la cama y a veces es, estás viendo algo en YouTube, lo cambias al iPad, o ya estás en el celular y dices, ya, chingueso madre, estoy viéndolo en el celular. Hay veces que sí agarro el iPad, pero más que nada es cuando viajo, siento que es cuando uso más el iPad. El iPad. O sea, por lo que voy es, yo ya muchas veces estoy en el celular, en YouTube, viendo videos, cuando lo podría poner en mi tele de 60 pulgadas, ¿sabes? Entonces, creo... Y lo veo en el teléfono. Ajá, ya, ya el teléfono ya, ya lo tengo como eso. Sí me gustaría que todavía fuese algo más... Un poquito más grande. Sí. También es de esas cosas que luego te acostumbras y ves uno más chico y dices, wow, se ve bien chiquito el pasado. O sea, si ahorita agarras un iPhone 4, parece un Tamagotchi. O sea, es una cosa, la pantalla está así. Sí. ¿Te acuerdas del iPhone 4 con el marcote así arriba y abajo y lo agarras y es de que, güey, ¿cómo usábamos esta pantallita antes? Eran 3.2 pulgadas, creo, y ahorita estamos hablando de 6.9 pulgadas. Más del... Casi el triple, literal, la pantalla. ¿Cuál es el límite? Ya que no quepan los bolsillos ni nada. Yo creo que sí. Yo creo que las manos también, güey. O sea, hay gente que para agarrar este batalla, este... Especialmente, no sé, si tienen las manos chiquitas o niñas que tienden a tener la mano más chiquita, batallan así con un teléfono tan grande y luego que esté más grande está... Está bien intenso, güey. Este... También está... Se me ocurrió ahorita la teoría. Puede ser que este modelo de 6.9 pulgadas sea el ultra. O sea, que se queden las versiones como están ahorita y nada más ofrezcan un modelo más grande adicional, como estabas diciendo ahorita. Sí. O puede ser que lo reemplace por completo y los dos tamaños se hagan más grandes. Pero aún así, Apple está... Allegedly, supuestamente, probando nuevos tamaños de pantallas para el iPhone y parece ser que nos vamos a ir a pantallas más grandes el siguiente año.